¡Suscríbete! Con la industria del fútbol, bueno, evidentemente la Kings League y la industria del fútbol, es que claro, habrá que ver si la Kings League es parte de la industria del fútbol, porque yo creo que sí que está bajo el paraguas de la industria del fútbol, porque al final no deja de ser Fútbol 7, no está bajo el paraguas de los monopolios UEFA, FIFA, La Liga, pero sí está dentro del paraguas del fútbol. Es que el señor Tebas, lo que no entiende es que ni él, ni Zeferín, ni, ¿cómo se llama el otro? El infantino, vaya, vaya nombres también, Tebas o te quedas, infantiloide y Zeferín, chúpame el pinganín, pues, no sé si habéis visto la escena del sargento de hierro del Clint Eastwood, si no habéis visto la película del sargento de hierro de los años 80, debe ser del 88, hay una escena donde están todos los reclutas del pie y uno empieza a decirle uno, profiláctico, condón, chupapollas, no sé, porque le empiezan a decir los nombres y el tío empieza a cambiárselos por este tipo de expresiones, es de las pocas películas que dobladas se han doblado con gracia en este país, el sargento de hierro, la verdad que periculón, la verdad, si no lo habéis visto, os la recomiendo, es una película de los 80 que os van, vamos, todos los que sois jóvenes ahora, diréis, ¿realmente os gustaba esto cuando eran jóvenes? Nos encantaba, bueno, a mí me sigue gustando. Bueno, entonces, estos tres pajarracos, Tebas, Ceferín e Infantino, que están pensándose que el fútbol es suyo directamente, o sea, Tebas habla a veces del fútbol como, hay que proteger al fútbol, como si él fuera, no sé, el capitán fútbol, ¿sabes? El superhéroe del mundo del fútbol que viene a salvar el fútbol de los villanos como Florentino y Laporta, porque él es el gran defensor de los valores básicos del fútbol, de humildad y de respeto y desde su monopolio, ¿sabes? Está ahí con tal, entonces, claro, se toma el tema de la Kings League como una cosa que es ajena a la industria del fútbol, pero yo no sé si es ajena a la industria del fútbol, porque es fútbol, es fútbol 7, o sea, al final, ¿qué es la industria del fútbol? Pues es cualquier competición que gane pasta, que genere ingresos, que genere muchos, muchos miles de personas en audiencia, que movilice recursos, que movilice pasta, eso es apalancándose en el deporte del fútbol, bueno, eso es lo que hace la Kings League, o sea, lo hará de una forma creativa, lo hará de una forma circense, lo hará, pero al final es lo que está haciendo la Kings League, entonces, bueno, Gerard Piqué le responde a Tebas, Tebas, porque yo creo que Tebas aquí tiene un pequeño problema y es que justamente la Kings League es una especie de competición totalmente anárquica a la industria del fútbol, es decir, no sigue los cánones de la industria tradicional del fútbol, de hecho, la Kings League ya ha demostrado que le suda tanto la polla que pueden hacer lo que les dé la gana y pueden cambiar el guión y las reglas de una jornada a otra, o sea, si las cartas, por lo que sea, quieren cambiarlas, las cambiarán y si los equipos pueden fichar, que fichen y si pueden, que hagan lo que quieran, o sea, hay un poco como de una especie de libertinaje absoluto que le da a Gerard Piqué mucha chicha para poderle rebatir a Tebas cualquier cosa, porque ahí donde Tebas tiene que seguir unos cánones de protocolo muy bien marcaditos por UEFA, por FIFA, por la Liga, bien parametrizado, todo, todo en un orden, todo en un orden establecido, nadie puede tener ideas, Piqué es un alma libre en este sentido, su competición es libre, es libre de la FIFA, de la UEFA, de la Liga, de los corsés y de cualquier cosa, pueden hacer, pero efectivamente lo que les dé la realísima gana, no dependen de nadie, ni para tener la competición, ni para que sea viable financieramente hablando, hace Gerard Piqué lo que le sale de la punta del nabo, como ha hecho siempre con su nabo, que lo ha metido donde le ha dado la puta gana y pocas tías se habrán quejado, ya verás como, así como la de la Federación Francesa se queja de que le tiró los trastos no sé quién, ya verás como no hay ninguna tía que se haya quejado de que le haya tirado los trastos a Gerard Piqué, ya verás tú, como no saldrá ninguna diciendo, es que solo me ve como un culo y unas tetas, bueno, habrá muchas que querrán que Gerard Piqué solo les vea como eso, como un culo y unas tetas, entonces claro, al final, al final depende de quién te tira los trastos, obviamente, más que de si te tiran los trastos o no, que es la cuestión fundamental que ahora nos quieren hacer vender en la moto, de que los hombres somos muy desagradables tirando los trastos, por cierto, que todo esto se tratará en un canal secundario que estoy lanzando, que se llama Spider Desatado y que saldrá el día 19, tic tac, tic tac, como dice Gerard Piqué en la respuesta que le dio ayer a Tebas, si os gusta, si queréis oírme hablar y desmelenarme y desmadrarme en otros temas, recordad que en la descripción de este vídeo tenéis un link directo a ese canal del Spider Desatado, por si te apetece escuchar otro tipo de temáticas que no sean solo fútbol, de mi boca y con mis chorradas y mis anécdotas y mi urólogo y la madre que nos parió a todos. Bueno, vamos a hablar de Gerard Piqué porque Gerard Piqué ayer respondió a lo siguiente, porque si viene una bomba, según el propio Gerard Piqué, no sé si tendríamos que hacer analogías bélicas en el mundo del fútbol, pero es verdad que las hacemos siempre, la guerra, esto es una guerra, la bomba, la polla, no sé, bueno, yo tiro más de analogías sexuales, porque soy un ser de amor y me gustan más los mimitos, ¿sabes? Yo siempre lo digo que, se lo digo a Mary Jane, le digo, cuando me ves cerdón, cuando me ves que te persigo a lo plan cerdón, que voy todo loco buscando matraca, cuando te veo solo como unas tetas y un culo, cuando te veo así en casa y pierdo el mundo de vista y puede caer una bomba en la casa del vecino, me importa tres pitos, ahí se espabilará el vecino con la bomba y con el fuego y con tal, eso lo tienen que interpretar como amor, porque es amor real, o sea, eso para mí es amor, yo perseguir a mi mujer tochocho, todo encendido, para mí es demostrarle que la quiero, y donde ella dice a veces, hostia, qué cerdo, no, no es cerdo, es amor, vale, tú tienes otra interpretación del amor, pero esta es la mía, a mí, a mí perseguir a mi mujer calentorro, perdido, porque la veo y me gusta, digo, ¡guau! Tío, pues para mí eso es quererla, eso es amor, eso es, te deseo, te quiero y mi forma de demostrártelo es con mi carne en barra, o sea, que no hay otra. Pero bueno, venga, vamos a dejarnos de hostias, porque yo creo que esto es algo que las mujeres, que están sobre todo en pareja, deberían entender, que los hombres demostramos amor a través del sexo, y esto es así, aunque digan, no, es que solo pensáis con la polla como si no tuvieras, pero es que para mí es amor, es que yo lo digo así de claro, para mí, follarme a mi mujer es darle amor, es que no es que sea mi objeto, mi juguete, para que yo me lo pase bien, yo intento, yo siempre me esfuerzo porque ella se lo pase bien, siempre, porque para mí yo le estoy entregando amor, es que es así, es un regalo mutuo que nos hacemos, nos entregamos amor, ¿vale? ¿Ha quedado claro? O lo repito, lo digo porque no sé si ha quedado claro, o sea, porque es tan simple el concepto, y hay tanta gente que lo disputará, que dirás, hijo mío, si para ti el sexo solo es sexo, me parece cojonudo, pero respetarás que para mí, que creo que para la mayoría de tíos, que estamos en pareja y queremos a nuestras parejas, follárnoslas es demostrarles nuestro amor, punto, ya está, no lo quieres ver, para ti somos todos unos metepollas que solo pensamos en meter la polla, bueno, pues este es tu problema. Bueno, vamos a hablar de Gerard Piqué, es que claro, estoy hablando de Gerard Piqué, y solo me mira a la cabeza pollas, o sea, porque Gerard Piqué, como es un follador, seguramente un follador empedernido, pues claro, piencho en Piqué y solo veo pollas en mi cabeza por todos lados, o sea, ahora mismo me están pegando pollas en la cabeza, todo, estoy, polla por aquí, polla por allá, a la monetización del vídeo, a tomar por culo, venga. Dice lo siguiente, Gerard Piqué en un tuit, en respuesta clara a Javier Tebas, aunque no le menciona a Javier Tebas. Dice, Bienvenidos al circo de la Kings League, la bomba que se viene el próximo domingo, es una cosa de locos, tic-tac, 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 y un emoticono, un emoji de una bomba de esas negras redonditas con la mecha. Y luego dice lo siguiente, Por favor, Kings League, y hace, pone la carpa de un circo, un emoji, y dice, circo esta semana, solo os pido esto. Es decir, que le ha dado munición, Javier Tebas, a Gerard Piqué, y ya veréis ahora, así como el nombre del Dream Team, del Barça de Cruyff, no se lo puso nadie del Barça, se lo puso el presidente del Madrid, Mendoza, de aquella época, el señor Mendoza, que dijo, ah, estos se creen ahora que son el Dream Team, y como ganamos cuatro días, pues toma, somos el puto Dream Team, ahí te quedas, ¿sabes? Ganamos la Copa de Europa, el tal. Bueno, pues un poco fue, fue un madridista el que nos puso el nombre de Dream Team, cosas, paradojas de la vida. Bueno, pues ahora Javier Tebas le ha llamado circo a lo de Gerard Piqué, y en lugar de molestarle, Gerard Piqué al contrario. Gerard Piqué considera que justamente la esencia de un circo es entretener, es divertir, es que la gente se abstraiga de su día a día y realmente esté flipando con lo que está viendo dentro de la carpa de un circo. Pues para Gerard Piqué casi, casi que ha sido como un piropo, ha sido como una cosa que ha intentado ser denigrante en cierto modo, que ha querido ser, luego Tebas dirá que no, no, yo le tengo mucho respeto al circo. No, no. En el momento en que has dicho circo es un poco como que aquí pasa cualquier cosa, que no hay orden, que ahora hay leones, ahora hay payasos, ahora hay trapecistas, que es lo que es el circo, que es un pitorreo, es un cacho, no tiene ningún sentido lógico, o sea, ahora aparece un tío domando un león, luego te aparece un payaso sentándose en una silla y rompiéndose y cayéndose de culo. Ahora te aparece un tío dando vueltas por el aire, a punto de matarse con una red de seguridad de la hostia. O sea, claro, en realidad el circo, circo como sentido, es una casa de locos, un circo. Pero claro, es lo bonito del circo, que es una casa de locos. Bueno, ¿la Kingsley que es una casa de locos? Pues potencialmente sí, pero claro, es una casa de locos que está bien encarada, o sea, que el circo es algo positivo, no es una casa de locos tipo un psiquiátrico, ¿sabes? O sea, no es un... O sea, es que a los locos no se les puede llamar locos, hay que llamarles gente con problemas mentales. Bueno, es igual, tío. Un tío con una camisa de fuerza es un loco y punto, ya está más fácil. Voy a estar poniendo... Personas con neurodeficiencias psicológicas, patológicas de chiquiatría. No, loco, tío. L-O-C-O, punto. O sea, el ser humano va a lo cómodo, a lo fácil. Loco. Ala. Venga, pues entonces, ya el pique le contesta, veremos cuál es esa bomba. Lo que sí os puedo decir es que parece ser que Ibai Llanos metió la pata en un directo y confirmó, confirmó la identidad de Enigma. Me mola el nombre de Enigma, tío, porque parece de superhéroe, y como yo soy un superhéroe, pues cuando veo que hay más superhéroes por ahí, mola que te cagas, ¿no? Porque lo que dijo ayer Ibai fue lo siguiente, abro comillas, mucha gente creía que era Isco porque tiene un físico parecido al de Nano Mesa. Y entonces ahí la gente dijo, ah, cabrón, entonces es Nano Mesa. Claro, se entiende, ¿no? Si tú dices que todo el mundo de la gente creía que era Isco porque tenía el físico de Nano Mesa, es porque Nano Mesa y Isco se parecen y el jugador que es Enigma es Nano Mesa. Y parece que sí, que efectivamente es Nano Mesa, algo que ayer ya circuló por todos lados y parecía que era realmente el jugador bajo esa máscara que hizo un partido lamentable, pero que está sin equipo, que había sido jugador del Cádiz, pero oye, que dio un juego de la hostia y ahora Gerard Piqué acaba de plantar otro tomate en este huerto que se llama la Kings League, que bueno, que en realidad es un circo y está encantado de la vida con lo que está pasando con la Kings League y no me extraña, porque cuanto más hablen de su liga y cuanto más gente como Tebas les denigre, yo creo que más gente lo va a querer ver. Yo creo que Gerard Piqué está eternamente agradecido a Tebas por lo de circo, verdaderamente os lo digo. No creo que esté para nada enfadado. Habrá tenido una reunión con los socios de la competición diciendo tíos, menos mal que Tebas nos ha hecho la publicidad porque nos va a ir de puta madre para no bajar la audiencia. Así que bueno, señores, esta es la respuesta del señor Gerard Piqué. Yo creo que Tebas haría bien en no despreciar a esta competición, de mirarla con lupa, lo dije ayer en un vídeo, de aprender de lo que está pasando en la Kings League, porque hay cosas de esta competición que se pueden llevar ya mismo al fútbol once para mejorarlo de una forma bastante radical. Entre ellos, y para salir ya rápido, los audios de los árbitros. Esto sería mágico. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Sparicule. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete!